Sale pues aquí seguimos en el rancho del Sauce de La Palma con nuestro compa Luis Morales Vamos a inventarles un corrido ya por nombre Verde Verde ¿Y cómo dice compañera? Verde el color de las plantas, que bonita se ven las barrancas Verde el billete que causa, pues bonito a la mente relaja Con un toque al cerebro lo viaja, ya mis bolsillos llega la lana Mis bolsillos son la mera paipa, los que despieren desde Jabaica En California rentamos casas, y a los cueros nadie les gana Por contadoras crecen plantas, no les gusta la de las montañas Verde Verde, el color de las plantas, tan bonitas como las montañas O en los cuartos a mí bien foqueada, luz y relación bien programada Esta es calidad garantizada Verde Verde, el color de las plantas, tan bonitas como las montañas O en los cuartos a mí bien foqueada, luz y relación bien programada Esta es calidad garantizada Sale y quedamos